El tiempo volando se va Hoy te tengo pero quizás mañana te vas ¿A qué estamos jugando? Si ya lo toquemos, aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre no podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre no podemos comer Si tuvieras una gemela como quiera yo te escogería a ti No sé qué carajo somos pero sé que tú eres fiel Te rodamos el cariño y no prendemos el pato de fil y tu novio no sabe chingarte ese cabrón un maniquí Cómo se siente, cómo se siente Las cincuenta sombra grey no ahora tú un delincuente Ninguno gana por más que comenten Hoy es noche de terror y llame pa' darte En el camaro endemoniado tú sabes que estoy armado Real hasta la muerte ella lo tiene tatuado Con el seguro que tú tienes yo te llevo pa' tu lado El perro está mía, 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 cura, saucy Los palos en la azotea A la que hable mierda en internet la bloquea Ella tiene delivery y nunca que apeja El cuarto que yo fuma viene de San Andrés Y como doble dale tabla Me lleva al cielo pero ella es una diabla Usa a su prima Lentini Valenciaga Es la más dura en toda la puta barriada Tu mente dice que no Por dentro quiere escoger Mi mente dice que si yo te lo quiero meter Tengo ganas de matar las ganas Verco y Buchanan, Mari, también buena No necesito nada, solo necesito un roce Tú me conoces, nos activamos siempre después de las doce No es un juego, tú quieres que me fuego Tómalo bebé, yo solo quiero que tú goces Una modelo pero callejera Dale lento, bandolera Todas son imitación, ella es la verdadera Cuando lo prendo se desespera Y cómo se siente, cómo se siente Baby, del uno al diez yo te doy un veinte Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo, llámame pa' verte Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Y si tú no quieres salir Y si tú no quieres salir yo no quiero ver Pero cuando te dé hambre no podemos comer De ti siempre tengo apetito Quiero saciar tu sexo y me la como repito Doy lo que sea por aduñarme de ese cuerpito Si vas pa' la calle yo le llevo a cualquier sitio Dime qué país, qué estado, qué municipio Desde un principio te dije que yo me iba a envolver Ella sin filtro se ve mejor que muchas editadas Me anticipo a la jugada Tienes alguien pero soy su tipo Y si estás sola yo te acompaño Y te deje sus lágrimas Yo soy el paño con fotos sin ropa Me dice te extraño Yo la alaba por su pueblo castaño Y va un año que no hace nada Nos devoramos luego de salir a cenar De amigos del baño tiene un arsenal Pero si se lo hago nunca quiere frenar Tu textura sin ir al jean Tengo Luis Boutin Maquillaje de Sephora, panty de Supreme Tu celular y tu corazón tienen fin Por nadie llora todas las relaciones ponen fin Cómo se siente, cómo se siente Te pide el uno al diez, yo te doy un veinte Contigo nadie gana por más que comen Hoy es noche de sexo, llame pa' verte La jeepeta rebatado, tú me tienes engavetado Siempre con ganas de darte, no importa cuánto te da A ti nadie te deja, tú todos los has dejado Y en la cama tengo ganas de bailarte como Rao Tú recuerdo me persigue Porque es como tú, baby, hoy se consigue Tú te portas mal pa' que Dios te castigue Le digo la presión y me dice, me sigue Sí, sí, cómo doble, dale paleta Tú ligado en la uni, era leta Con la suela, los tacos son rojos Te vete cuando lo hicimos en el Jetta Vete pa' no le explotame la tarjeta Todas mis canciones las interpreta Avísame cuando llegue a la caseta Que muchos quieren que yo se lo Tu mente dice que no, tu cuerpo quiere coger Mi mente dice que sí, baby, te quiero comer Y tengo ganas de matar las ganas Perco y jucana, Mari, también Juana Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre, no podemos comer Me gusta hacer un Rimi como este Es sencillo, tiene que volver a nacer Señorita, se unen las potencias musicales del género urbano Oficialmente Rimi del Año Desde la base ¡Suscríbete al canal!